El sábado primero de agosto a las 3 de la tarde en Quebrada de Moreira vamos a lanzar la tercera maratón de la ciudad con la novedad de cambiar de ámbito, de ir a un lugar hermoso muy representativo de la capital. La idea del intendente era que otras barriadas, otras zonas también tengan la posibilidad cercana de participar en este maratón que es muy conocida, muy importante, que tiene un auto 0 kilómetros para todos los participantes que se sorteará entre ellos y la particularidad de este año es que vienen deportistas conocidos como Raúl Mono Bordillo, que es un futbolista catamarqueño, un ex futbolista Ariel El Burrito Ortega, Sergio Maravilla Martínez también hará presencia y correrá en la maratón y la va a conducir Gustavo López un periodista muy conocido también. También va a participar Azucat y otras organizaciones que trabajan con corredores. Sí, generalmente está fiscalizado por la Agrupación de Atletas Veteranos Asociación de Marcha Atlética y Escuelas de Atletismo de Catamarca son las tres instituciones responsables de todo lo que va a ser la fiscalización y coordinación de la parte técnica del recorrido que como lo dijo el señor secretario va a estar dividido en tres tramos un tramo que va a ser la caminata o marcha familiar donde participan todos los niños junto a su familia y el segundo tramo de exigencia intermedia de 5 kilómetros y el tercer tramo de los 10 kilómetros. Todos van a tener la misma alargada y llegada y van a ir haciendo el retome en distintos puntos del circuito que va a caer justo precisamente en medio de la quebrada y de hecho revalorizar el entorno natural de lo que es la quebrada de Moreira un lugar muy bonito, muy lindo que va a encantar a toda la familia y a todos los que participen. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.